Música Llevamos de gira todo este año, estuvimos grabando un álbum con Carmen Apis que se llama Heavy City Blues, pero a lo largo de la gira he ido trabajando temas nuevos y adaptando temas de otros álbumes. En esta gira, realmente, como llevo tiempo sin venir a Argentina, voy a hacer un repaso de todos mis temas más conocidos, tanto del álbum más de Chicago Live como del Gixie Boogie, Blues Latino, voy a hacer un repaso por toda mi carrera. Soy un overman totalmente, yo me considero como un perro de la lluvia, dicen que cuando un perro sale y se escapa de su casa, o se va y llueve, pierde el rastro para regresar. Yo llevo tanto camino andado que al final para mí el mundo es una aldea global, yo considero el mundo como el sitio donde vivimos los seres humanos, no tengo ese concepto ya de frontera. Yo creo que cada lado ha jugado un papel determinante en mi personalidad musical. También Venezuela, la salsa, me gustaba mucho Fania, el star en la época de Rubén Blades, Ray Barreto, también el flamenco me gustaba, Camarón, Paco de Lucía, Inglaterra, los Rolling Stones, el Zeppelin, Cream. Cada sitio he siempre he ido tomando un poco, pero básicamente yo creo que más los Estados Unidos y el sur. Yo creo que donde me formé más que en ningún lado fue cuando viví en Nashville en el 74 y era la colosión del rock sureño. Cuando la música tiene raíces entre sí, siempre hay puntos de conexión. Y de hecho mucha música viene del flamenco, viene de la India, pero por ejemplo toda la música que a mí me gusta, la música caliente, el blues, la música con mucha percusión es música que viene de África y ha llegado a Latinoamérica o ha llegado a Brasil o al Caribe o ha llegado al sur de los Estados Unidos, o a Nueva Orleans o a Mississippi, yo creo que toda la música tiene un punto de conexión. Y para mí el moverme, siempre he tratado de escuchar, la música es como la comida, siempre tienes que buscar buenos alimentos, cosas que no te hagan daño. La música también te puede dar, aportar a tu alma, a tu espíritu o también te puede hacer daño. Puede ser música muy nociva para la salud. Yo creo que es importante moverse, es importante. Si tú no encuentras algo que te satisfaga al 100% en un sitio, yo creo que tienes que agarrar tu maleta, llenarla de todas tus influencias y moverte y conocer el mundo y conocer más gente, vivir, explorar. Tenemos una sola vida hasta que nadie nos garantice que haya una segunda. Entonces yo creo que esta vida hay que vivirla y aprovecharla al máximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!